hola y bienvenidos a sabueso financiero te deseamos un feliz año 2024 recuerda que este año que comienza nos dará nuevas oportunidades nuevos momentos sobre todo para compartir con los que queremos y también para comenzar a invertir para seguir invirtiendo y acercándonos a la libertad financiera recuerda suscribirte darle like y compartir este vídeo para que llegue a más personal ya que este año tendremos nuevas cosas en sabueso financiero no olvides suscribirte y visitar nuestra biblioteca financiera donde seguramente encontrarás tu próxima lectura gracias y nos vemos en próximos vídeos suscríbete suscríbete